La reina de las nieves, de Hans Christian Andersen, versión reducida para Cuentacuentos de Navidad. Queridos niños y niñas, os voy a contar una historia. Bueno, en realidad os voy a contar dos. La primera es una historia pequeña y la segunda una historia grande. Empecemos por la pequeña. Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un duende maligno, pero verde, mal encarado, siempre protestón, siempre enfadado, que quería que todo el mundo estuviera triste y enfadado como él. Y fabricó un espejo. Un espejo mágico. Todas las personas que se miraban en ese espejo quedaban hechizadas y se volvían malas, traviesas y tristes. Así que imaginemos que este es el espejo y que yo le enseño este espejo a esta niña tan simpática. Esta niña es alegre, es simpática, ¿verdad? Sonríe, pero en cuanto se mira en el espejo empieza a volverse triste, enfadada, pone el gesto muy feo y empieza a hacer travesuras, maldades y a hablar mal de sus amigos y sus amigas por la espalda. En fin, se convierte en una persona mala solamente por mirarse en este espejo mágico. Pues bien, un día este duende maligno que vivió hace mucho, mucho tiempo, después de haber hechizado a mucha, mucha gente, pensó que no le quedaba mucha gente por hechizar. Así que se le ocurrió subir al cielo y hechizar a los ángeles, de tal manera que todos los ángeles se volvieran malos y perversos como él. Al duende le gustaba esta idea, así que como tenía el espejo mágico que volvía mala a la gente, se echó a volar hacia el cielo con el espejo en la mano. ¿Pero qué pasó? Pues pasó lo siguiente, que los ángeles vieron venir al duende malo desde ahí arriba. Y una señora misteriosa a la que llaman reina de las nieves le vio también, le vio subir y subir y subir hasta el cielo. Y como era reina y era mágica y era la reina de las nieves, usó el viento, llamó al viento a su amigo el viento para que impidiera al duende subir. Y el duende subía y subía y de repente vino el viento y le impedía subir y al final, luchando contra el viento, se le cayó el espejo al duende. El espejo cayó a tierra y se hizo mil pedazos y se distribuyó ese espejo roto por toda la tierra. El problema era que al haberse hecho mil pedazos, se hizo pedazos muy chiquititos, muy chiquititos. Cientos, miles, millones y millones de cachitos diminutos de espejo malvado. Esos pedazos quedaron distribuidos por todo el mundo de tal manera que a partir de entonces todo aquel que se encontrara con un trocito de espejo por casualidad y sin querer, sin darse cuenta, si lo aspiraba por la nariz, se volvía malo porque ese espejo entraba en su cuerpo, a lo mejor por un ojo, a lo mejor respirándolo, llegaba a su corazón y ese niño o esa persona se volvía mala y traviesa. Bueno, pues esta es la primera historia. Existen por ahí por el mundo, según este cuento, no sé si es verdad, no sé si es verdad, pero existen por ahí trocitos diminutos que no nos damos cuenta de espejos malignos que si un día los aspiramos nos vuelven malos. Y esta es la moraleja de Christian Andersen. Una moraleja que está encerrada en un trocito de cristal y que está encerrada en este cuento. La segunda historia sucede muchos años después. Años después de este suceso, os contaré la segunda historia, la historia larga. Existía en una ciudad muy lejana dos niños, Carlos y Margarita. Carlos y Margarita eran vecinos y quedaban juntos para jugar en una terraza que había allí a lo alto, en el edificio donde vivían. Llegaba la primavera y allí había unas macetas de flores y a los niños les gustaba mucho subir arriba a la terraza y jugar con las flores en primavera. Sembraban flores porque los padres les habían enseñado a sembrar flores. Salían también juntos a disfrutar de la lluvia y les gustaba ver a través de los cristales como estas flores crecían en primavera. Carlitos era muy simpático y era muy amigo de Margarita. Estaba siempre bromeando, riendo y haciendo feliz a Margarita. Y Margarita también era muy simpática, muy alegre y también hacía feliz a Carlitos. Es decir, que eran unos grandes amigos. Cuando llegaba el invierno ya no había flores porque las flores solamente salen en primavera. Llegaba el verano y no subían a la terraza porque allí arriba hacía mucho calor. Se iban entonces a bañar al río, pero cuando llegaba el invierno les gustaba subir otra vez a la terraza. Eso sí, bien abrigaditos, porque en la terraza se acumulaba la nieve y era muy bonito. Llegaba la Navidad, subían a la terraza y allí veían cómo nevaba. Nevaba mucho en su ciudad. Era un pueblo de sierra donde nevaba mucho y toda la terraza se cubría con un manto blanco y precioso. Era invierno, retiraban las macetas y allí por Navidad subían y jugaban a tirarse bolas de nieve y todo eso. Pero mira tú por dónde ocurrió que un día jugando, tirándose bolas de nieve porque había acabado el colegio y había llegado la Navidad, una de esas bolas le dio en la cara a Carlitos y Carlitos sin querer aspiró esa nieve. ¿Pero qué ocurrió? Que esa nieve tenía un granito, un pequeño granito de espejo. Ese espejo que se le rompió hace muchos años al duende estaba mezclado entre la nieve. ¿Lo aspiró o se lo metió en un ojo? Hay algunos que dicen que se le metió en un ojo y otros que lo había aspirado, pero el caso es que Carlitos aspiró ese trocito de espejo y de repente Carlitos dejó de sonreír. El espejo le había hecho malo. Carlitos, que siempre había querido a Margarita, ahora ya no la quería. Carlitos, que siempre había visto muy guapa a Margarita, ahora le parecía fea. Carlitos, que siempre se había divertido con Margarita, ahora se aburría con Margarita. Y en la pelea de nieve, Carlitos, que siempre había recibido como una broma los bolazos de nieve en la cara y no le importaba, ahora Carlitos se enfadaba porque le molestaban aquellos bolazos de nieve en la cara y se lo tomaba muy a mal y se enfadaba. Así que Carlitos se volvió triste porque se había hechizado, se había embrujado con el cristal por culpa de aquel trocito de espejo que se le había metido en el cuerpo y le había llegado al corazón. Y un día Margarita llamó a Carlitos a la puerta. Carlitos, ¿te vienes a jugar conmigo? Porque eran vecinos de la misma casa y iban a jugar arriba a la terraza. Y Carlitos le dijo, ¿qué quieres? Que si te vienes a jugar conmigo, pues no quiero ir a jugar contigo. Me gusta mejor ir a jugar con mis amigos que son muy traviesos. Y salió a la calle a hacer travesuras. ¿Sí? Carlitos ya no quería jugar con Margarita que era una niña muy buena. Prefería a los niños malos que estaban en la calle haciendo gamberradas. ¿Y qué gamberradas hacían? Es que resulta que los niños de abajo también habían aspirado ese trocito de hielo maligno del duende. Y también se habían vuelto todos malos. Y hacían perrerías por la calle, pegaban patadas, se peleaban entre ellos. Y una de las trastadas que hacían era enganchar un trineo a los coches, con el peligro que eso tiene. Eso no hay que hacerlo. Pero como eran muy malos, lo hacían. Enganchaban el trineo a los coches y les llevaban. Cuando el coche arrancaba, pues iban detrás montados en el trineo. Entonces, la reina de las nieves que desde el cielo, sobre todo cuando llega la Navidad, veía a Carlitos hacer todas estas trastadas, bajó a tierra. Y disfrazada, se puso delante de él con un trineo gigante, enorme, maravilloso. Solamente Carlitos lo vio y dijo, ¡oh! ¡Qué trineo tan enorme! Y si yo engancho mi pequeño trineo a este trineo tan enorme, lo mismo me puede llevar por ahí. ¡Oh! ¡Qué trastada voy a hacer tan enorme! Y cogió el trineo y lo enganchó al trineo grande y salió volando. Pero la reina de las nieves quería dar un escarmiento a Carlitos y en vez de detenerse cuando vio que detrás estaba él enganchado con el trineo, siguió. Azuzó a los renos para que corrieran más deprisa y Carlitos empezó a tener miedo porque se dio cuenta de que no podía desengancharse del trineo de que iban a mucha velocidad. Y sobre todo, cuando la reina de las nieves empezó a volar y el trineo salió volando por el aire, entonces Carlitos, que iba enganchado en él, también salió volando con ese trineo que iba detrás suyo. Iban los dos trineos volando por el aire. La reina de las nieves se llevó a Carlitos a su castillo para darle un escarmiento. Y mientras tanto, ¿qué pasaba con Margarita? Pues ocurría que entre tanto Margarita descubrió que Carlitos había desaparecido y sin remedio. ¡Ay, Dios mío, qué terrible! Pero como Margarita quería mucho a Carlitos, cogió la mochila y emprendió un viaje para buscar a Carlitos. Salió de la ciudad y lo primero que vio fue un río y el río le habló y le dijo, yo he visto a Carlitos, yo he visto pasar por aquí a Carlitos. Entonces, emocionada, Margarita le dijo al río, ¿me puedes llevar en tu espalda al lugar donde está Carlitos? No sé si podré llevarte a ese lugar, pero sí puedo llevarte a un sitio donde hay una señora que cultiva flores y tal vez las flores, que son amigas tuyas y de Carlitos, podrán decirte dónde está. ¿Hay una señora que cultiva flores en invierno? Sí, te voy a llevar allí. Entonces, Margarita montó en una barca y, sobre el río, se fue hasta donde estaba esa viejecita que cultivaba flores. La viejecita enseñó las flores a Margarita y Margarita les preguntó, por favor, florecitas, sé que estáis en invierno, pero ¿me podríais decir dónde está Carlitos? Y las flores dijeron, no sabemos dónde está Carlitos, pero te aseguramos que no ha muerto, porque si estuviera muerto estaría debajo de tierra y debajo de tierra no hay nada. Nosotras salimos de la tierra y sabemos que allí no está. ¡Ay, menos mal! Pero no me podríais indicar el camino por donde yo podría buscar a Carlitos. Me han dicho que se le ha llevado una señora vestida de blanco a la que llaman Reina de las nieves en su trineo y que iba volando. ¡Yo no puedo volar! ¡Yo tengo que ir por la tierra! Y entonces las flores le dijeron a Margarita, sigue por ese camino y quizás por ahí podrás encontrar a Carlitos. Entonces Margarita se fue por donde dijeron las flores y llegaron a una cabaña misteriosa. Llegó de noche y aquello no tenía muy buena pinta. Se oían unos ruidos a lo lejos de gente que vivía en esa cabaña. Margarita entonces penetró en el bosque, pasito a pasito, con mucho cuidado y con mucho miedo. Y sucedió que de la espesura del bosque ocultos entre las ramas. Surgieron unos bandidos, unos ladrones que atacaron a Margarita, la secuestraron y la metieron dentro de una habitación oscura. Allí había sobre todo una señora mayor, una vieja bruja con su hija que también era muy malvada y muy mala y muy bruja que metieron dentro a Margarita y no la dejaron salir. En la habitación donde encerraron a Margarita hacía mucho frío y Margarita tenía mucho miedo. Pasó allí la noche rodeada de sombras porque no se veía nada y de repente vio entre las sombras algo que se movía y luego otra cosa que se movía y otra más y otra más. Encendió una luz y descubrió que eran palomas. Palomas que la niña mala coleccionaba y tenía allí encerradas en jaulas. Y entonces Margarita preguntó a las palomas ¿qué hacéis aquí? Y las palomas respondieron. La niña mala nos tiene aquí encerradas y de vez en cuando entra y coge a una de nosotras y la agita y la hace sufrir. Es una niña mala que le gusta torturar a los animales. Qué mala es esa niña. ¿Y me podríais decir dónde está Carlitos? Me han dicho que han visto a la reina de las nieves, cómo se lo llevaba y le secuestraba. ¡Oh! Tú ahora también estás secuestrada. ¿Y cómo podría salir de aquí? No lo sé. Pero sí sé que tenemos un amigo. Nuestro amigo el cuervo que de vez en cuando viene por aquí y que parece ser sabe dónde está tu amigo Carlitos. Porque conoce cuál es el palacio de la reina de las nieves. Incluso dicen que le visita y que tiene allí una novia. Vamos a ver, vamos a ver. Esto es un poco raro. Resulta que me decís que tenéis un amigo que es cuervo y que tiene una novia en el palacio de las nieves. Sí, y vas a tener suerte porque dentro de poco vendrá por aquí y tal vez él pueda sacarte y llevarte al palacio de la reina de las nieves. Bueno, pues entonces esperaré, aunque me da mucho miedo estar aquí encerrada por estos bandidos. Allí se quedó encerrada la niña por la vieja y la bruja. Hay que tener en cuenta que la niña bruja tenía la edad de Margarita. Eran las dos aproximadamente de la misma edad. De vez en cuando entraba y torturaba a alguna de las palomas. Pero poco a poco Margarita fue haciéndose amiga de la bandida niña y poco a poco la fue convenciendo de que debía liberarla. Así que un día la bruja niña le dijo a Margarita, sabes una cosa, que yo soy mala y pertenezco a la banda de los bandidos porque no tengo otros niños con los que jugar. Pero desde que te conozco, de alguna manera he descubierto que puedo tener amigas y tú eres una de mis amigas. Pues entonces ¿por qué no me liberas? Dijo Margarita. Pues es verdad, dijo la bandolera. Si desde ahora tú vas a ser amiga mía, lo más lógico es que te libere. Oye, ¿y por qué has venido hasta nuestra cabaña? ¿Qué hacías sola tú por aquí, por el bosque? Es que voy en busca de mi amigo Carlitos porque le ha secuestrado la reina de las nieves y quiero liberarle. Oye, ¿y me puedes decir cómo vas a liberar tú a tu amigo Carlitos? Pues no lo sé, ya se me ocurrirá algo, pero en principio como le quiero tanto y es mi amigo, lo que quiero es encontrarle y saber dónde está. Asegurarme de que está bien porque es mi amigo. Ah, pues eso es una cosa muy interesante. Me han hablado de la amistad. Yo creo que eso que estás diciendo tú es un signo de amistad. Oye, ¿te has planteado que quizá tú seas amiga de Carlitos? Sí, yo soy amiga de Carlitos. Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a liberarte y vamos a ver juntos a ese cuervo que dicen vive en el palacio de la reina de las nieves. Entonces, justo en ese momento apareció el cuervo. Hola, ¿qué hacéis por aquí, niñas? Hola, cuervo. Hola, cuervo, dijeron las niñas. Mira, es que yo voy en busca de Carlitos que ha sido secuestrado por la reina de las nieves. Eso nos han dicho y me gustaría encontrarle. Precisamente, yo voy para allá para ver a mi novia. Si queréis puedo acompañaros. Yo sé el camino, lo recorro muy a menudo para ver a mi novia. Pues estaría muy bien. Además, tengo un amigo, un reno, que seguro querrá acompañarnos. Y de esa manera el cuervo llamó a su amigo el reno. Y el reno subió a Margarita y a la bandolera encima de su lomo y juntos los cuatro fueron al palacio de la reina de las nieves. Y así fue como llegaron al palacio. El palacio, como podéis imaginar, era grande, suntuoso, enorme, gigantesco y estaba todo lleno de hielo, cubierto por el hielo. Era un palacio de hielo, como habéis visto en Frozen. Pues ese era el palacio. Entraron dentro. Los pasos resonaban dentro del palacio con un sonido mágico. Con eco recorrieron el palacio y no había nadie. Aquel palacio parecía vacío. Y sin embargo, pasados unos minutos, vieron cómo se formaba de la nada, como un espectro mágico que se levantaba delante de sus ojos, una señora guapísima, alta, delgada, vestida todo con abrigos de piel y con un gorro ruso enorme, gigante. Era la reina de las nieves. Y la reina de las nieves habló a las niñas y les dijo, ¿qué hacéis aquí? Es que venimos a ver a Carlitos. Nos han dicho que tú le habías secuestrado, dijo Margarita, haciéndosela valiente, aunque tenía mucho miedo. No le he secuestrado. Quería darle una lección, y creo que ya ha recibido esa lección. Pero todavía falta algo por hacer. ¿El qué? ¿El qué queda por hacer? Que salga Carlitos. Entonces se abrió una puerta misteriosa que había en una pared que antes no se veía y salió Carlitos de allí, demacrado, asustado, sucio y triste. Entonces Margarita se acercó a Carlitos y le abrazó y le besó y le dijo, Carlitos, ¿estás bien? ¿Estás bien? He venido a ver si estabas bien, a ver si puedo llevarte a casa de nuevo. Entonces Carlitos miró a la reina de las nieves y la reina de las nieves miró a Carlitos y dijo, ¿has aprendido la lección? ¿Y cuál es la lección? ¿Y cuál es la lección? Dijo la niña bandolera. La lección es la siguiente. ¿Habéis visto cómo Margarita quería a Carlitos, a pesar de que Carlitos había llamado fea a Margarita, le había despreciado, no quería jugar con ella y había dicho que se aburría con ella? Ese pedacito de cristal que heló su corazón un día, hoy, se ha derretido por completo. Porque el único modo de derretir ese cristal frío que vuelve frío el corazón es comprender que hay gente que te querrá por encima de todo, por muy mal que te portes con ella. Y Margarita ha demostrado con su amor y su amistad que no le guarda rencor a Carlitos. Que Carlitos sigue siendo su amigo a pesar de que Carlitos se portó muy mal con ella y con todos y que le ha perdonado. Y gracias a que Margarita ha perdonado a Carlitos, está curado de su mal del corazón y ha derretido para siempre el trocito de cristal que se le había metido dentro. Entonces todo fue una fiesta y la corneja bailaba y cantaba y las flores que habían tenido noticia de cómo Carlitos se había curado, también bailaban en la casa de la anciana que cultivaba flores. Y juntos, Carlitos, Margarita y la bandolera que también se había hecho amiga de Margarita, porque la bandolera también había aprendido que la amistad es el secreto que lo cura todo, el bálsamo que lo vuelve todo bueno. Volvieron a casa y la bandolera convenció a los bandidos de dejar de ser malos y dejar de robar en el bosque. Y a su abuela, la bruja, la convirtió en una princesa a través de la amistad. Y pasaron a la vuelta por casa de la vieja que cultivaba flores. Y les agradeció a las flores sus consejos y sus indicaciones. Y agradecieron también al río su ayuda, porque hay que agradecer todo a todo el mundo, sobre todo si nos hacen un favor. Y volvieron a casa y volvieron a ser felices. Y Carlos y Margarita volvieron a ser amigos. Y ya nunca jamás ningún trocito de cristal volvió a penetrar en el corazón de los niños. Así que tened muy en cuenta que si un día os enfadáis con vuestros amigos, tenéis un mal día y no tenéis ganas de jugar con vuestros amigos, incluso empezáis a ver con malos ojos a aquellas personas que siempre os han querido y han sido buenas con vosotros. Pensad que tal vez se os haya metido un trocito de espejo de aquel duende maligno en el corazón. Y lo único que tenéis que hacer es en pensar lo mucho que queréis a esas personas, aunque por el momento estéis un poco enfadadas con ellas, para derretir el trocito de hielo del cristal que se os ha metido en el corazón. Y que nunca, 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 el duende maligno del espejo del mal pueda con el cariño y con el amor que debéis teneros los unos a los otros. Versión del cuento La reina de las nieves de Hans Christian Andersen Escrito y leído por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Gracias. Gracias.